12.29 minutos del mediodía. En un mundo donde las enfermedades transmitidas por mosquitos representan una amenaza constante para la salud pública, la reciente llegada de la vacuna japonesa contra el dengue se ha convertido en un hito significativo en la batalla contra este virus, con su potencial para prevenir la propagación y reducir la carga de enfermedad en las comunidades afectadas. La Organización Mundial de la Salud recomendó su utilización, aunque ya existen vacunas contra este virus, es la primera vez que la agencia de la ONU recomienda una en particular. Sabemos que hace algunos días se estuvieron haciendo pruebas en unas 20.000 personas, en unos 20.000 pacientes en Brasil, sobre todo en la parte más al norte, estados de Amazonas, Roraiba, que se han visto duramente golpeados por esta enfermedad en los últimos tiempos. Precisamente para profundizar acerca de este tema, tenemos con nosotros al médico infectólogo Jaime Torres. Él es médico infectólogo, como les decía, jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y especialista en la clínica Santa Paula. Él nos va a dar detalles acerca del comportamiento de la nueva vacuna contra el dengue que se ha desarrollado por parte de la farmacéutica japonesa Takeda. Bienvenido, doctor Torres. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en la agenda de éxitos Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes, Álvaro y Unay. ¿Cómo están? Pues muy bien y muy interesado en conocer su opinión con respecto a esta vacuna. ¿Por qué, en todo caso, esta se ha sido recomendada por un organismo internacional como la ONU? Bueno, hay un detalle. En realidad no es la primera que se reconoce ya. La vacuna disponible previamente, que es la vacuna que generó el laboratorio Sanofi-Paster, que se llama Dembaxia, ya había sido aprobada por la OMS y por las agencias internacionales como la europea y Estados Unidos. De manera que, digamos, es la segunda vacuna realmente que se aprueba o se recomienda oficialmente para su uso. Entiendo. ¿Y qué características tiene esta como para que haya generado tal vez todo este revuelo informativo? No sé, ¿hay alguna variación, alguna novedad al respecto? Bueno, sí. Bueno, uno de los problemas, el dengue es una enfermedad compleja porque, como mucha gente ya sabe, lo pueden producir cuatro tipos de virus distintos. O sea, el virus dengue tiene cuatro variantes que son muy distintas. De hecho, tan distintas como quizás otro virus comparado con el mismo virus del dengue. Entonces, uno puede en la vida tener varias instancias de infección por este virus. Usualmente dos o tres y hasta cuatro infecciones de la misma, por la misma enfermedad. No es fácil tener una vacuna que permita prevenir estas cuatro infecciones porque necesite uno administrar las cuatro variantes del virus, modificadas o no, lo que se vaya a hacer con ellas, pero que no interactúen entre ellas, que no se interfieran, que no produzcan problemas que, por ejemplo, impidan que la respuesta sea buena para alguna de las variantes o para que pongan en riesgo a la persona cuando tenga una nueva infección. Entonces, ese tipo de situaciones ha sido complicado. De hecho, la primera vacuna disponible que fue aprobada por estas agencias internacionales, se comenzó a usar en una forma más o menos masiva y pocos años después de su uso en algunos países, se notó que podría haber un riesgo un poco mayor de enfermedad más severa o más grave y de hospitalización en los niños que se vacunaron que no habían tenido dengue previamente. Imagínese. Bueno, eso me da pie para preguntarle realmente qué tan efectivas resultan. Claro, toda una alarma. Sí, eso creó toda una alarma mundial. De hecho, llevó a que esta vacuna se use muy limitadamente hoy en día. Esta nueva vacuna del laboratorio Taqueda, que usted ha mencionado, tiene una diferencia. No pareciera haber una respuesta distinta entre las personas, o por lo menos que sea muy significativa. Hay alguna diferencia, pero no es aparentemente tan marcada, entre las personas que han tenido previamente dengue y las que no lo han tenido. Eso ya crea una cierta ventaja. Pero estas vacunas, ninguna de ellas hasta ahora, la anterior, ni esta, son vacunas que cubren 100% todas las posibilidades de infección por estas cuatro variantes del virus. Esta nueva vacuna... Perdón, te quería decir simplemente que esta nueva vacuna es muy efectiva contra una variante del virus, el dengue 2, son 4, es más o menos buena contra el dengue 1. No sabemos si funciona bien, porque no hubo suficiente número de casos estudiados para el dengue 4, y no sirve mucho para el dengue 3. Entonces, no es una vacuna, digamos, 100% segura de que ustedes la vacunaron, y no va a tener nunca una infección por dengue en el futuro. Ese es uno de los puntos que hay que tener claro. En el caso del dengue, no sé, corríjame si no es así, podríamos pensar que hay un dengue o una variante que se desarrolla más a lo mejor en Brasil y le funciona esta vacuna. Hay otra en Asia que funciona otro tipo de vacuna, o una en África que entonces pudiera estar aplicándose otro tipo de vacuna. Bueno, o sea, pudiéramos pensar en que estas variantes del dengue están regionalizadas o todas las variantes pueden aplicarse y pueden existir en cualquier parte del mundo. No, no, eso que dijo es justamente la realidad. El problema es que solo ahora estamos conociendo todos esos detalles porque hasta hace algunos años los sistemas de vigilancia solamente decían, bueno, ¿hay dengue o no hay dengue? ¿Y cuál es la, digamos, la variante de los cuatro que está circulando? Pero hoy sabemos que cada una de esas variantes tiene a su vez una serie de variantes también genéticas distintas. Y, por ejemplo, hoy en día en Venezuela circula, y en el Caribe circula una de las modalidades del serotipo o del tipo de dengue 3. Este dengue es distinto al que está circulando en Brasil o al que circula en Argentina o en Perú. Y, de hecho, es la variante del virus que no está tan bien cubierta por esta nueva vacuna. Entonces, esa vacuna es probable que sea mucho más efectiva en un país como Brasil, donde está predominando un serotipo o una variante del virus que está bien cubierta, en teoría, por esta vacuna, pero a lo mejor no es tan efectiva en el Caribe en este momento y en Venezuela porque está predominando una de las variantes del virus a la cual no responde bien las personas vacunadas. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo sabe uno qué variante es la que hay exactamente en Venezuela o cuál es la que, en todo caso, por ejemplo, Dios me ampare, ¿no?, pero que me dengue. ¿Cómo sé yo cuál es la variante que tengo? Y, en todo caso, si se tuviera, pues, el interés de vacunar con la vacuna que corresponde a esa variante que está en nuestro país, se haga, digamos, un... lo que quiero decir es que vacunen a todo el mundo para que no... Exacto, que sea una vacunación masiva. Claro, masiva. En el caso de Venezuela somos frontera de Brasil y somos frontera del Caribe. Exacto, entonces... Cualquiera de las dos variantes uno podría pensar que pudiera atacar a Venezuela. ¿Qué habría que hacer? Sí, bueno, hay varios aspectos ahí que son muy importantes. Obviamente, cuando uno toma decisiones desde el punto de vista de salud pública, tiene que pensar mucho, o sea, los recursos son limitados y uno tiene que priorizar lo que es más importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿es la vacuna del dengue una prioridad para un país como Venezuela en este momento, por ejemplo, donde otras vacunas, como la vacuna del VPH, por ejemplo, que previene un cáncer, que es muy importante, y que es una causa de muerte importante en Venezuela, no se está aplicando en forma consistente a nivel público, por ejemplo. O incluso una vacuna tan básica como la vacuna para el neumococo en niños, tampoco se está aplicando de forma consistente. Se está comenzando a ver si se puede recuperar un poco estos programas este año, justamente con la ayuda de unos organismos internacionales. Entonces, una vacuna que son costosas, las autoridades de salud tienen que decidir, bueno, ¿cuál es mi prioridad? ¿Debo invertir en prevenir X número de muertes por dengue? Que en Venezuela varía, pero póngale, en Venezuela puede haber anualmente 15, 20 muertes oficialmente por dengue, o prevengo infecciones, por ejemplo, por neumococos en niños que probablemente van a morir muchos más. Entonces, esas son decisiones que hay que tomar. La otra cosa es que, como no son, hay gente que ha propuesto, no sabemos cuán práctico es eso, no, que han propuesto que dicen, bueno, si una de las vacunas es muy efectiva contra tales variantes, y la otra es muy efectiva contra las otras, y no contra las que esta otra vacuna es tan efectiva, ¿por qué no combinamos las dos vacunas? ¿Por qué no vacunamos con una primero y después con la otra? Y así las cubrimos mejor las cuatro variantes del virus. Bueno, esa es una opción que probablemente va a ser considerada por algunas autoridades de salud. ¿Y eso se puede hacer? ¿Es un pese de cocteles? ¿O podría tener algún tipo de daño para que reciba la vacuna? Sí, no tanto mezclarla, pero la experiencia con COVID mostró eso, o sea, la experiencia con COVID mostró que si uno vacunaba con vacunas distintas, la respuesta a veces era mejor incluso. El espectro que cuando uno vacunaba. La enfermedad era mayor, claro. Y el doctor, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Es importante. No, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando acerca de este tema, y sobre todo ir conociendo un poco más los resultados que haya dado ya una vez que han pasado ya varias semanas desde que se inició este programa de vacunación al norte de Brasil. Y si tiene datos acerca de, bueno, cómo ha resultado esto, pero lo hacemos luego de escuchar buena música y hacer la pausa. ¿Le parece, doctor? Hacemos así, escuchamos buena música. Hacemos así, escuchamos bien. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué nos preparó nuestra productora María Claudia Falanelli con los detalles? Gracias por ver el video. 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 No la conocemos porque las autoridades de salud no han dado las cifras, o por lo menos la dan muy tardíamente a través de la obligación que tiene de reportarlo algunos organismos internacionales. El año pasado en Venezuela oficialmente se reportaron cuatro mil y tantos casos, cuatro mil ciento y tantos casos. Las estimaciones de los mismos organismos internacionales es que debe haber por lo menos unos once mil o doce mil casos y quizás hasta muchos más. Sí podemos saber, a pesar de que las autoridades de salud no están dando una información de acceso al público ni a los miembros del equipo de salud. Sí sabemos que en Venezuela hoy en día está circulando la variante que uno llama serotipo, que es una de las cuatro variantes del virus, la número tres. O sea, el ochenta por ciento probablemente de todos los casos que estamos viendo acá en Venezuela, al igual que en el resto del Caribe, corresponden a esta variante. Y la expresión clínica de la enfermedad tiene algunas diferencias, no es igual a la que estamos acostumbrados a ver porque hay algunas cosas de la evolución, de algunas complicaciones diferentes, etcétera. Entonces, de hecho, el Instituto de Medicina Tropical ofrece una prueba muy completa que no solamente permite descartar lengue, conocer cuáles son las variantes del virus, sino que descarta otros virus transmitidos por moquitos como chikungunya, zika, fiebre amarilla, etcétera. Entonces, hay posibilidades de saber, aunque sea en forma parcial, qué es lo que está ocurriendo. Lo que no sabemos es la magnitud real, completa de la situación, porque no disponemos de esa cifra. Claro, y tener la información es complicado hacer cualquier plan de vacunación en ese sentido. Si no tienes la información completa es complicada. Ahora, nos decía que esta vacuna japonesa del laboratorio Takeda como que no es muy efectiva para la variante tres, que es la que estaría teniendo mayor presencia en Venezuela, ¿verdad? Pero en todo caso, para las otras variantes, para las que sí está diseñada, ¿qué tal ha funcionado esta vacuna, doctor? Bueno, acuérdense que todas las vacunas pasan por fases de evaluación diferentes. La última fase, que es la que uno llama fase 3, con un número más o menos importante de personas, cuál es el impacto de la vacuna en prevención de la enfermedad o de la infección. Bueno, cuando se evaluaron veintitantas mil pacientes o individuos, entre cuatro años a dieciséis años, que fue el grupo que se seleccionó a nivel mundial, se encontró que la efectividad para la variante donde funciona mejor la vacuna, que es el serotipo 2, está cercano al ochenta por ciento, setenta, de hecho es setenta y tantos por ciento. No es menor para la variante del virus, llega como a sesenta por ciento o cincuenta y tantos por ciento y no funciona muy bien para la variante tres. Esos son los datos que disponemos. Siempre es importante... Un país como Brasil... No, lo escuchamos. ...tenga esa efectividad más o menos un setenta por ciento. Sí, Albany. Ok, pensé que lo iba a interrumpir nuevamente, doctor. No, siempre es... No, 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 tranquilo. Siempre es importante recordar, y sobre todo como hay cuatro variantes distintas y la gente viaja, va y viene, pues no se sabe de cuál de todas se puede contagiar uno. ¿Los síntomas, según la variante, son diferentes o siempre son los mismos? No, se ha observado... Siempre se había registrado algunas diferencias. La variante que estamos viendo hoy en día, acá en Venezuela, en general, está causando menos fiebre, la duración de la fiebre es menor, pero algunos cambios que se ven asociados con la enfermedad, como la caída de las plaquetas, por ejemplo, algunas alteraciones inflamatorias a nivel del hígado son más comunes y más intensas con esta nueva variante. Y además, estamos viendo algunas complicaciones inusuales de tipo neurológico, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, encefalitis, o hasta síndrome de Guillain-Barré, que es la parálisis, digamos, progresiva, que se ve en algunas infecciones, posteriormente a la infección, para que algunas complicaciones neurológicas que no son comunes, están siendo como observadas más frecuentemente en este momento, para esta variante 3, que es la que estamos teniendo. En el caso de estas vacunas, nos preguntan a través de las redes sociales, a través de arroba1ayamenábar, ¿se puede suministrar a personas de cualquier edad o hay un rango de edad en el que sería preferible no vacunar? ¿Y qué pasa también con mujeres embarazadas? ¿Podrían ser vacunadas? Bueno, son preguntas importantes. La evaluación inicial de la vacuna se hizo fundamentalmente en niños de 4 a 16 años, pero también se vacunó un porcentaje importante de personas hasta los 60 años. O sea, no disponemos de datos por arriba de 60 años. No sabemos cuán efectiva es la respuesta en una persona en ese grupo de edad. La recomendación en general, como decía, hay discusión si se debe recomendar a los viajeros como una rutina, porque en parte uno de los problemas es que el viajero de muchos países nunca ha tenido dengue y no sabemos si el hecho de que hay cierta diferencia en la respuesta entre los que han estado expuestos previamente o no ante estas vacunas, si eso va a generar alguna situación después que pudiera ser preocupante o no. Por esa razón, mucha gente dice, bueno, debería usarse solo en los sitios donde está circulando la variante como la tipo 2, que es la que sabemos a la cual es más efectiva. Ahora, hay un punto que quería mencionar que me parece importante. De hecho, hay otra vacuna que está prácticamente ya casi disponible que se está produciendo en Brasil, justamente. Es una vacuna que se diseñó originalmente el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Llegó a un convenio con el Instituto Butantan de Brasil para la producción y posteriormente con una compañía farmacéutica también. Y esta vacuna, que es una vacuna un poco distinta a la que se está utilizando con este laboratorio Tequeda y la previa, pareciera ser muy efectiva contra los, por lo menos, las tres variantes del virus que estaban circulando para el momento en que se evaluó. La variante 4 no es tan común y por eso no es fácil saber cuán efectivas son estas vacunas contra estas variantes porque circula muy poco. Pero para las otras tres variantes pareciera esta vacuna haber sido muy efectiva y en forma uniforme. De verdad que más bien hay mucha expectativa que esta nueva vacuna que ya está en la última fase de evaluación y que probablemente va a estar disponible en un periodo de tiempo corto pudiera ser hasta más eficiente, más efectiva que la que disponemos hoy en día. Doctor, ¿hay efectos secundarios pos vacunación y en todo caso que los haya pues de qué síntomas deberíamos estar pendientes? Pues yo me acuerdo por ejemplo con la vacuna contra la COVID el brazo por ejemplo dolía digamos como malestar mínimo ¿no? Pero había efectos secundarios. Sí, bueno, había en el aire todavía una respuesta que no di que era si se puede usar embarazada. En general no se recomienda no se ha demostrado que haya tenido efectos serios porque de hecho el dengue mismo en la embarazada no usualmente no produce problemas en el feto en el niño que va en el recién nacido aún si se infectan en la última etapa del embarazo no parecieran tener un impacto tan importante en el niño en la madre puede ser un poco más riesgoso obviamente pero estas vacunas que tienen virus a lo mejor la gente no está clara pero los virus que se utilizan en estas dos vacunas disponibles hasta ahora son lo que se llaman virus quiméricos quiméricos no porque porque uno o sea con el sentido de que de que es lo que uno desea sino quimera como el animal que no existe en la realidad que combina varios animales o sea se llaman quiméricas porque son el virus que se utiliza no existe en la naturaleza son virus modificados para que puedan producir una respuesta como uno quiere para algunos componentes del vivo entonces pero son virus vivos atenuados que se llaman que se pueden multiplicar entonces en las embarazadas uno trata de no utilizarlo por precaución no porque se haya demostrado una consecuencia grave son locales molestias pudiera haber que en alguna persona algo fiere pero muy raro pero casi siempre son simplemente molestias locales y más nada y recordar estamos a punto de que comiencen las lluvias en nuestro país pareciera que no va a faltar demasiado y sabemos lo que las lluvias hace con los casos de dengue y los criaderos recordar de nuevo todas las medidas para evitar el uso de mosquitero evitar la acumulación de agua evitar pues todas las medidas que ya conocemos con relación a la presencia de estos vectores en nuestro ambiente ¿no doctor? si lo que pasa es que es más fácil decirlo que cumplir uno dice bueno no almacene agua en forma inadecuada pero es que no tenemos agua si un porcentaje importante de la población no recibe agua en forma regular tiene que guardarlo en recipientes de alguna manera y de hecho paradójicamente a veces hay más casos como ahorita hay más casos de dengue en épocas de sequía que hasta en invierno porque la gente tiene que en la época en sequía guardar más agua y no siempre la puede proteger en forma adecuada entonces hay a veces repuntes en la época en que uno supuestamente debería tener menos casos como lo está pasando ahora pero sí o sea la solución definitiva es primero que la gente tenga una buena un buen aporte de agua en la vivienda que es uno de los problemas serios en Venezuela después es que el ambiente no se degrade con la acumulación de basura recipientes potenciales de agua que coleten agua y que permitan que sirvan de criaderos para los mosquitos la gente tiene que entender que ellos son en gran medida parte de la solución o sea la solución para el dengue no la dan los gobiernos lo dan las sociedades así es en la medida en que entienden los criaderos de los mosquitos es la fuente del problema y que los mosquitos en gran medida se mantienen porque nosotros no somos capaces primero de identificar que ese es el problema y no hacemos esfuerzos para minimizar la degradación ambiental en las áreas donde vivimos entonces mientras eso no se entienda las fumigaciones no resuelven el problema eso que la gente bueno hay que fumigar porque hay muchos mosquitos bueno si usted fumiga hoy entre 3 días la misma cantidad de mosquitos entonces el problema es que las comunidades y las autoridades de salud terminen de hacer una campaña educativa real que permita que la gente sepa cuál es el problema y cómo puede contribuir a minimizar el impacto de esta enfermedad pues muchísimas gracias doctor Jaime Torres médico infectólogo y jefe de la sección de enfermedades infecciosas del instituto de medicina tropical de la UCB